Los familiares salían y en el contacto con los medios de comunicación reconocían lo que minutos después nosotros íbamos a escuchar en la voz oficial, en la del vocero Balbi, en la capital federal. Y ellos nos dijeron, pueden que nos entreguen los muertos, pueden que estén muertos por el tiempo, pero ya nos están adelantando para que nosotros nos tenemos que preparar. ¿Les dijeron que ya no los van a buscar más a los sobrevivientes? No, no, ellos continúan con la búsqueda, ellos van a continuar. El 5 de diciembre llega ese submarino ruso que es el que va a bajar y va a ubicar al submarino y bueno, de ahí se verá si se lo puede rescatar. O sea, tienen que ver en qué posición está el submarino porque van a bajar los otros submarinos chiquitos que es el que se va a adherir y va a tratar de sacar los cuerpos o con vida o sin vida, pero es la información que tenemos. ¿Ocultaron información en algún momento? Bueno, pero eso ahora se va a dar a conocer porque nosotros no lo sabemos. Pero ahora que se va a abrir el secreto militar, bueno, saldrán las cosas. Nosotros estamos en la expectativa de saber la verdad nada más y bueno, estamos esperando a los chicos.